¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de León en contra de Toronto. Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu like si crees que el equipo de León vencerá al Toronto. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido entre León y Toronto totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo el partido de octavos de final entre León y Toronto. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y también, ¿por qué no? Comenta desde qué ciudad o país es que apoyas al equipo de León. Comentas, te mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno amigos, continuamos con los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y en esta ocasión amigos, el equipo de León buscará aprovechar su condición de local en el Estadio Nou Camp cuando reciba al equipo de Toronto, en partido correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cracks, por un lado tenemos al equipo de León. Los Esmeraldas han venido con un paso ascendiente en la Liga MX, metiéndose en la zona de repechaje. El pasado domingo vienen de ganarle al Toluca 2-1. Y ahora, cracks, buscarán aprovechar este buen momento para sacar el triunfo que los catapulte hasta los cuartos de final. Por otra parte amigos, tenemos al contrincante, el equipo de Toronto. El Toronto se encuentra en pretemporada, ya que la MLS aún no inicia. La falta de juego del equipo de Toronto, la falta... Esta falta de juego del equipo de Toronto, los de Nacho Ambriz la podrían aprovechar para sacar la victoria. Pero eso ya lo veremos más adelante. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre León y Toronto podrá seguirla a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2. Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos amigos, se verá por la señal de tu DN y dará inicio a las 5pm hora de California. O bien, si no cuentas con estos canales, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!